Al menos tres encerronas se han registrado en la capital durante las últimas horas. Una de ellas derivó en una riesgosa persecución por autopistas urbanas. Y en un segundo hecho, ladrones robaron un auto con una niñita de seis años en su interior. Y un tercer caso, un hombre recibió tres disparos al resistirse al robo de su automóvil. ¿Se ven las placas? A la roja. ¡Qué bonito! Armados y agresivos intentan bajar al conductor de este BMB. El hombre se resiste y uno de los delincuentes le dispara en cuatro oportunidades. Tras esto, escapan del lugar encerrona frustrada que terminó con el afectado con una bala en el pecho y otras dos en el brazo y la mano. Todo ocurrió en pleno centro de Santiago, en la intersección de Copiapó con Portugal. Es que es súper común que pase el último, o sea, no sé si el último tiempo, por los últimos dos o tres años, pasa bastante. No sé si encerronas propiamente tal, pero sí asaltos y como eventos de inseguridad. Escuché los disparos. ¿Cuántos fueron? Es que escuché dos como tandas, no sé si fue uno o dos. La otra vez le robaron el vehículo a una, aquí en esta calle a una muchacha y que hasta ella se subió arriba del carro, del vehículo, para que no se lo llevaran, pero igualito ya lo llevaron. Los delincuentes fueron captados desde varios ángulos por cámaras de seguridad y vecinos del sector. Finalmente huyeron con rumbo desconocido. Lo que sé antes no era así y últimamente, hace poco fue un portanazo acá, ahora otro allá y nada, peligroso. Yo vivo acá desde abril y siempre pasan cosas. De hecho, yo desde mi ventana siempre veo cuestiones. ¿Robo de auto? Gente robando celular, a veces también arrinconan gente ahí. Pero no fue la única encerrona que se registró en la capital. En Independencia, en los alrededores del enlace entre la costanera norte y la autopista central, una banda en dos vehículos robados. Le arrebataron el automóvil a una familia compuesta por tres adultos y dos menores de ocho y cuatro años. Todo fue captado por cámaras de seguridad de las autopistas, quienes alertaron a carabineros, lo que generó una riesgosa persecución policial, que fue monitoreada desde el helicóptero de la policía uniformada. Intercambio de disparos entre carabineros y los delincuentes, que terminó con dos de ellos detenidos. En el sector central, al advertir la presencia de este vehículo que había sido robado con anterioridad, al ver que su vida estaba en peligro, donde uno de los antisociales lo logra apuntar con un armamento, el oficial hace uso de su armamento fiscal y repele este ataque, logrando la detención, que finalmente pudimos percatar de que este imputado mantiene tres órdenes vigentes. Uno por robo de intimidación, con robo por violencia y por receptación. Como si todo esto fuera poco, en Pudahuel, otra banda de delincuentes asaltó a una mujer escapando con su vehículo y con su hija de seis años en el interior. La menor luego fue abandonada por los ladrones en las cercanías del lugar. La menor que se encontraba desaparecida, fue encontrada, habría llegado por sus propios medios hasta su domicilio particular. Fue traslada a un centro asistencial donde se le contrataban sus lesiones y se encuentra sin lesiones. Frente a estos violentos asaltos, las autoridades policiales hicieron un llamado a los conductores a no resistirse a estos robos, dado que se corre el riesgo de terminar como el conductor atacado en el centro de Santiago, quien permanece internado en estado de gravedad, tras recibir al menos tres disparos durante un intento de robo de su automóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!